Bienvenidos a un nuevo vídeo del Mulo del Vinegro. Os preguntaréis qué estamos haciendo hoy, entre semana, en el Estadio Cartagonova. Y es que la Federación de Peñas celebra elecciones tras dos años sin un presidente oficial en el cargo. ¡Comenzamos! La Federación de Peñas fue creada en el año 2007 por Pecho Angosto y cuatro peñistas más. Precisamente fue Pencho su primer presidente. Fueron ocho años donde intenté darlo todo por la Federación de Peñas, de crecimiento. Empezamos de cero. En ese momento la Federación estaba compuesta por 11 peñas, como Peña Azor, Frente a la Droque o Fiebre Alvinegra. Actualmente está compuesta por 23 y hay 1.900 peñistas. Sin embargo, Pencho dimitió por unos sucesos que él mismo explica. Que fue todo por una situación de insultos y, como en su momento ya se comentó, por parte de un peñista. Prueba de ello es que ese peñista se hizo una comisión, un estudio y se le expulsó de la Federación de Peñas. Y este señor me ha acusado a mí, ni más ni menos, de ser el culpable de que el club le hubiese comprado a un murciano. Fíjate qué delito cuando yo creo que precisamente con este murciano, con Paco Belmonte, estamos todos súper encantados. Afortunadamente Paco está aquí, las cosas se están haciendo muy bien y, bueno, pues aquello deseando que se pueda cerrar ese capítulo. Tras su dimisión, una junta gestora se hizo cargo de la Federación. Posteriormente María Dolores Martínez salió elegida como nueva presidenta, aunque su directiva acabó disuelta. Los responsables de esa junta directiva fueron poco a poco yéndose de la junta hasta que al final quedaron pocos miembros. Que los estatutos de la Federación dicen que como mínimo tienen que haber cuatro miembros. Como no había cuatro, que había tres miembros, se votó que se tenía que disolver esa junta directiva y formar una junta gestora para volver a hacer otras elecciones. Desde hoy tendrá nuevo presidente, quien en principio será Miguel Ángel Muñoz, ya que es la única candidatura presentada. Ahora sí que sí van a comenzar las elecciones. Tres miembros, un no y un voto en blanco. Queda proclamada la candidatura. Finalmente, y como cabía esperar, la candidatura de Miguel Ángel Muñoz ha sido elegida y pasará a presidir la Federación de Peñas. Bueno, primeras declaraciones, ¿cómo te sientes tras haber sido elegido presidente de la Federación de Peñas? Pues nada, pues muy contento, con ganas de empezar a trabajar por la afición, por el club, por el equipo. Tengo un equipo, una junta directiva muy buena y nada, empecé a trabajar. Empezamos ya con el viaje a Lorca, que queremos sacarlo ya como mucho domingo o lunes, para ver si hacemos un desplazamiento en condiciones a Lorca. Bueno, ¿qué es lo que te gustó del proyecto de Miguel Ángel para entrar en su directiva como vicepresidente? Bueno, pues ya estuvimos trabajando en la anterior junta directiva, aunque no por mucho tiempo, y bueno, se quedaron proyectos por hacer y me comentó el tema de entrar en esta directiva, de ayudar y, pues eso, aportar un grano de arena. Pues sobre todo lo hago por hacer un favor a un amigo, ¿no? Miguel, que el candidato me pidió que volviese, yo le decía que no, que yo ya tenía que pasar un segundo plano, que tenía que haber gente joven, gente con ganas, gente con ilusión. Y él me insistió mucho de que volviese para echarle una mano, aunque fuese como vocal, y al final a un amigo, pues no se le puede decir que no. Bueno, y hasta aquí otro vídeo de Muralminegro. Esperamos que os haya gustado este reportaje de las elecciones de la Federación de Peña. Y si es así, no olvidéis suscribiros, compartir y darle a like. Y nos vemos en el próximo vídeo de Muralminegro. Muralminegro.